Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo gameplay capítulo con el que queráis decir de Call of Duty Black Ops 3 en Exodus en duelo por equipos. Si es que dije que no me gustaba, la verdad que me sigue sin gustar. Pero bueno, me apetece jugar. He estado jugando Titanfall y me he dado cuenta que la idea de Black Ops 3 es el de hacer por las paredes y todo eso se parece bastante a Titanfall, así que no que no hagan ellos. Estamos esperando todos a que vengan y los van a reventar. No he perdido ver uno de aquí. Me cago en todo, lo sabía. no me acuerdo que especialista llevo ni que clase de especialista llevo pero tengo que decir que nuestro equipo es bastante barro me he metido ahí sin pensarlo no sé qué comentar así que estoy callado pero cuando titanfo le he visto que se parece bastante y bueno entraba a jugar a balancos, pero no me ha visto si es en un salmo y no sé, eso de tener armas futuristas en un juego en el que antes era como bastante más histórico podríamos decir, no lo he visto aparte de que no tiene misiones no hay misiones del blanco apatito el blanco ops 3 de la xbox 1 de play 4 no hay misiones del blanco apatito cuidado, se ha llenado aquí no te he entrado por aquí ni siquiera jugando yo solo he entrado por ahí, ¿sabes? no te espero por aquí no te aguanto hoy no te aguanto hoy no me aguanto hoy Se me quitaron las ganas, en ese momento. ¿Está muerta? No, verdad. Voy con la pistola porque... Me parece bien que es que me voy. Aquí nadie sabe dónde salen, ¿no? Porque todo el mundo está esperando a que salgan. Ahí vemos que no. A ver, nos han remontado en un momento. Han echado cuatro o algo así. En serio, voy primero. Muy triste, ¿eh? Esta gente es la top pro, habrá jugado la vida. Y yo no juego apenas. Voy primero. Vale. Me voy a quedar aquí. Porque creo que aquí hay uno. Y tarde o temprano saldrá. Ven first. Su paso visual cargado. Blanco al alcance. El cazador S ha muerto. El cazador S ha muerto. El cazador S ha muerto. Necesitamos un paquete de ayuda Comprobación intermedia finalizada Uff, como odio esto El RPCS que odio Odio los procesos de deslizamiento Me he metido entre el follón Follón ha tirado Voy Uy, me he matado Pues no, no le he matado Y si le he matado no me ha contado RPG, sabes, han tirado un cohete Madre mía Uff, que largo se me está haciendo la partida En serio No, no he hecho en serio No hay nadie La cosa es, ¿por qué no me pongo el arco? No es que no me guste, sino que Como tengo que estar cargado todo el rato Porque nunca se sabe cuando puedo ver a uno Vale, me he desorientado en el ritmo Vale, están aquí Porque atras de ver morir a uno de mil títulos No podían esconderse de mí en ningún sitio, o sea, habiendo gente mejor soy primero. Mira si yo también le estaba disparando a ella. Bueno pensaba que la había matado yo pero bueno, no está mal. Espero que no se haya hecho muy largo, es que no me gusta del todo como han dejado todo el mapa. Bueno, espero que os haya gustado, si os agradezco que le deis el like y todo eso, y ya nos vemos en el siguiente gameplay, sea de lo que sea hasta entonces, os dejo con este y otros. Venga, hasta luego.